El profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Manuel Ortiz, ha presentado el proyecto Represión de Guerra y Posguerra en Castilla-La Mancha, cuya idea es ofrecer información a través de la página web víctimasdeladictadura.es a la Sociedad Castellano Manchega, sobre los documentos relativos a las víctimas de la guerra civil, el exilio y sus consecuencias y la represión durante la dictadura franquista, tal y como señaló el profesor Ortiz, que estuvo acompañado durante el acto por el vicerector de Transferencia y Relaciones con empresas Petro Carrión. En este proyecto participan una decena de investigadores.